No es opcional, ven y comemos crema de maní. Luis, esto no es necesario. Está tapada. Luis, por favor, no. ¿Qué le pasa? El señor Harrington es alérgico al maní. ¡Ah, perdón! Yo quiero ayudar a quitarse eso. ¡Apártate! Se va a poner bien. Respira, respira. Lo siento, no lo sabía. Fue un placer conocerte. Vamos a pensarlo bien y... ¡Veamos! Hola, ¿cómo va? ¿Qué pasó? Ese niño no es lo que buscaba. Ahora sí nos disculpa. Lo momento, si quiere puedo... Lo siento, está... Bueno, voy a traer. Lo siento.